Amigos de VideoDigital, en esta ocasión nos encontramos en Medellín y hoy en el Día del Internet vamos a preguntarle a las personas que tanto saben de internet, qué aplicaciones usan, si les sirve el internet o no. ¿Qué es lo que más les gusta de internet? El acceso a cualquier tipo de información que puedes tener. Lo más fácil de encontrar todo. Listo, ¿y para qué lo utilizan principalmente? Para estudiar. Información. Para estudiar. Información. Información. ¿Qué es lo que más les gusta de internet? Definitivamente YouTube. ¿Qué es lo que más les gusta de internet? De pronto la información rápida de la actualidad. ¿Qué tan importante es el internet para usted? Pues el internet siempre es muy importante para nosotros porque es una de las herramientas que más estamos utilizando ahora, pero hay que saber las utilizar. ¿Qué es lo que más les gusta de internet? Información, la globalización de la información. La comunicación, que podamos comunicarnos con todo el mundo, esté donde esté. ¿Para qué usa el internet principalmente? Para navegar en las redes, para hacer tareas, para mirar fotos, videos. WhatsApp, aplicaciones pues para comunicarme y Google para buscar cualquier inquietud que tenga. Escuchar música, buscar recetas. Para comunicarme con amigos y para investigar. Para informarme. ¿Para qué lo usas principalmente? Para estar actualizada en las noticias, para cuestiones de mi trabajo. Yo trabajo en comercio exterior y es muy útil para mí. Aplicaciones, páginas web, redes sociales, amigos, trayectos. Todo esto es lo que nos brinda la internet. Y desde Medellín, feliz día de la internet. Chao.